¿Cómo cambiamos la forma de gobernar? Los elementos que queremos incorporar a la forma como nosotros trabajamos, pero recuerden la expresión, de la forma como se hace la campaña así se gobierna, la forma como llegamos al poder determina la forma como vamos a gobernar. Nosotros decimos de rodillas nadie, nosotros no nos le arrodillamos a nadie y nosotros no arrodillamos a nadie, trabajamos de pie, mirándonos a los ojos, respetándonos. Nosotros aquí no estamos haciendo favores, yo como gobernador no le hago un favor a Agostura. Nosotros tenemos la responsabilidad de trabajar, estos son los recursos públicos, estos son los recursos de todas las personas. Nosotros estamos cumpliendo unos deberes, tenemos unos derechos, tenemos unos deberes, pero yo no hago favores. Eso es un irrespeto con cualquier persona pensar que yo porque soy el gobernante le estoy haciendo un favor a alguien. Estamos trabajando por lo que nosotros tenemos que trabajar, por el bienestar de las personas, pero no hacemos favores. Yo trabajo con todos los alcaldes de Antioquia, independientemente de la afiliación política, igualmente que con todos los diputados, independientemente de la afiliación política. Pero hay una condición que tenemos que respetar, que es el primer punto de nuestro programa de gobierno y es en Antioquia no se pierde un peso. Entonces, nosotros tenemos que garantizar, cualquiera de nosotros, en cualquier comunidad que esté, grande o pequeña, del tamaño que sea, nosotros para poder trabajar juntos tenemos que garantizar que todos los recursos públicos son utilizados de acuerdo al respeto de las leyes y la transparencia. Y cada persona en el departamento de Antioquia tiene que ver qué pasa con cada peso que nosotros como gobernantes recibimos para manejar y tenemos la obligación de hacerlo ver a cada persona. Eso se llama transparencia. Esa, repito, es una condición inamovible, no es negociable, tiene que ser así. Para eso nos eligieron. Primer paso para garantizar que en Antioquia no se pierda un peso. Entonces, el marco donde nos vamos a encontrar y es fundamental para nosotros es en el plan de desarrollo. Todos ustedes ya deben estar trabajando en su plan de desarrollo. En cada municipio estoy seguro de que están haciendo el trabajo para ese plan de desarrollo, elaborarlo y tenerlo con todo el cuidado. No hay ni un solo gobernante que llegue a la categoría de bueno con un plan de desarrollo malo. El plan de desarrollo es una condición necesaria y obligatoria para que cualquiera de nosotros sea un buen gobernante. En este gobierno departamental, los alcaldes, las alcaldesas, tenemos 10 alcaldesas en los 125 municipios de Antioquia, van a ser estrellas. Van a ser estrellas porque, y lo dice alguien que fue alcalde, mi origen político es haber sido alcalde. Ser estrella significa que todos los alcaldes son las personas más importantes de cada uno de los municipios. Y si somos los más importantes, tenemos la responsabilidad más alta en cada uno de los municipios. Y la relación que vamos a tener yo como gobernador con cualquier alcalde, estoy hablando con la persona más importante de Caracolí. Y esa persona tiene la responsabilidad más grande de todo Caracolí. Porque así como somos los más importantes, tenemos las responsabilidades más grandes. Y de esa manera nos vamos a tratar con el respeto, con la admiración por cada uno, por cada, independientemente del tamaño del municipio, pero con la obligación de sentirnos, estoy hablando con la persona más importante de este pueblo. Y vamos a demostrar en Antioquia qué significa trabajar juntos, unidos. No divididos para negociar, sino unidos para producir. Esa es la tarea que vamos a hacer. Y cuente conmigo a todos ustedes. Muchísimas gracias. Para acabar con lo que ha venido sucediendo en mi municipio, lo primero que hay que hacer es la gestión transparente. Precisamente es la recomendación del señor gobernador de Antioquia, el doctor Fajardo. Y de igual manera es mi compromiso con los 54.000 habitantes que tiene mi municipio, de que cada peso que llegue a través de mi gestión y a través de la voluntad del gobierno departamental y nacional, tiene que ser invertida en los propósitos de que hoy espera la población de Carepa. La propuesta que hace Sergio Fajardo nos obliga a pensar de una manera diferente sobre cómo debe de ser abordado el tema de la educación en el municipio. Y sabemos que dentro de cuatro años la transformación va a ser enorme. El asunto de la transparencia viene muy relacionado con la ética y la moral de cada uno de los gobernantes. Considero que, al igual que el señor gobernador en Yalí, vamos a implementar veedurías ciudadanas para que hagan el control político de todo peso que se haga estar en el municipio. Gracias. 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 Gracias.